En el día de la fecha, a las 5 de la mañana aproximadamente, en circunstancia que los efectivos de calle del Comité de Provisión se hallaban recorriendo, pueden observar regresar de una vivienda abandonada, de calle Patrillo 717, a una persona del sexo masculino, la cual tenía en su poder una barreta, y en el momento que se sube al auto es interceptado, es identificado, cuando se verifica lo que es el domicilio en cuestión, se puede observar que se dan a fuga otros sujetos, ahí sí mismo en el lugar, en esta casa abandonada, se pueden observar varios elementos electrodomésticos, en este caso televisores y otros electrodomésticos más, también se contrató un boquete de dimensión bastante considerable, también hubo en el lugar elementos de este caso para hacer el mismo, se requisó en este caso también lo que es el vehículo, se pudo contratar la existencia de un handy con frecuencia aparentemente policial, y a su vez también en presencia de testigo, también se secuestró un arma. Por el momento no voy a dar detalles de la identidad de esta persona para no entroporcer en la causa, se está trabajando con la Fiscalía Nº 15 a cargo de la doctora Lorenzo, pero bueno, en el transcurso del tiempo, yo calculo que ya mañana o días posteriores se pueden dar más detalles en relación a esto. Al Barrano, ¿usted qué cree? ¿Este lugar lo tenían como un aguantadero o únicamente lo utilizaron para el robo de la Casa Lombardo que intentaron hacer esta madrugada? Esto se está tratando de chequear, se va a verificar en este caso con varios testimonios y pruebas en este caso también fílmicas que puede tener la Casa Lombardo o también las cámaras de Ciprevi, estimamos nosotros y a raíz de este caso, a raíz de todas las pruebas que se van a ir colectando, que lo utilizaron en este caso simplemente para hacer lo que es el boquete y poder ingresar a la casa esta de electrodomésticos. ¿Pero quedó un auto allí? Sí, se secuestró un Renault Megane, que está secuestrado en el lugar y bueno, y en el lugar se secuestraron lo que es una barreta, un handy con frecuencia policial y a su vez también un arma de fuego. ¿El boquete hacia dónde era Al Barrano? ¿Hacia el local de venta de Lombardo o hacia algún depósito de la firma? No, hacia el local de venta en sí. Estamos hablando de un boquete de gran dimensión, por el cual, o sea, sacaron todos estos tipos de elementos, estamos hablando de varios televisores de grandes dimensiones y algunos otros domésticos más. Si bien en este caso, tenemos que insistir, se está verificando también con la gente de seguridad, que tiene seguridad privada, que es Víquilan, y bueno, también estamos tratando de establecer a ver si tuvo otro faltante o no la damnificada. Finalmente se conoció la identidad de la persona detenida, se trata de Eduardo Troviani, tiene 59 años, es uno de los acusados de intentar saquear este local dedicado a la venta de artículos de electrónica. La responsable del comercio evaluó los daños sufridos durante las últimas horas. Tres de la mañana, primer llamado de Vigilán, y habían entrado, no, perdón, me llaman de Vigilán, que había sonado la alarma. Viene la patrulla, vienen los de Vigilán, se quedan en la puerta, revisan todo, revisan la casa de al lado también, que está abandonada también, con los candados, todo, no ven nada raro, se quedan 10 minutos más o menos y salen, se van. La policía se quedó dando vuelta, por la zona, por el barrio, porque son los de patrulla cuadrícula, no sé cómo le dicen ellos. Bueno, vuelve a saltar la alarma, creo que a las 5, y la patrulla estaba dando vueltas por ahí, se acercan volando ellos, y creo que llegan a agarrar a un tipo, con una barreta, algo así, es lo que yo escuché, no sé, no tengo la apuesta de nada, pero escuché eso. Y lo ven saliendo, o subiéndose al auto, o saliendo de la casa, sí, y ven la casa de al lado abierta, claro, fue así. Otro de los policías sale corriendo a uno de los otros, no sé cuáles, no sé cómo se dice, y bueno, y ahí ya llegamos nosotros, 5 de la mañana, desde esa hora estamos todos acá dando vuelta, hay un boquete de 70, 80 centímetros por 80, pasaron un televisor, que no pasó del todo, pero pasaron un buen pedazo, un televisor de 60 pulgadas, por el boquete ese. ¿Y nada más habían sacado al local? Sí, 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 todos los televisores, tenemos un depósito atrás, también todos los televisores del depósito, todos los de exhibición, todos los televisores, los de exhibición y los de depósito, sacaron los GPS, teléfonos, binoculares, cuchillería, baffles, equipo de música, las guitarras eléctricas, cualquier cosa, todo, todo, todo lo que podía pasar por el hueco, lo pasaron. ¿Y eso quedó del otro lado, o algo se alcanzaron a llevar de la propiedad? No sabemos, no sabemos, porque no hicimos todavía el balance, no hicimos todavía el... no sacamos los números, no tenemos ni idea, estamos prendiendo computadoras, viendo a ver qué pasa, a ver qué sacaron, que quedó, tenemos que hacer un control de stock, para ver qué tienen, están apurando, tengo que ir a declarar ahora, para ver qué se llevaron, pero estamos todavía, viste, poniéndonos al día para poder abrir, nosotros tenemos que abrir el local, tenemos que seguir laburando. ¿Saben ustedes quién es el dueño, si hay algún propietario? No, 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 tenemos, estamos en eso, estamos organizando eso, pero ahora, viste, nos toca tapar el agujero ese, reconectar toda la alarma, todo el cablerío, conectar todos los sensores de nuevo, cortaron todo. Se tomaron el tiempo de cortarlo todo. Cortaron toda la alarma, sí. Así que, viste, ahora te toca toda la otra, te toca todo el resto de arreglar el despiole.